Este domingo 25 de febrero, TV Sur Pérez Celedón llevará para todo el país la transmisión de la final de la Copa Chirripo 2024, en vivo, desde la Plaza de Deportes de San Gerardo en Rivas. El Deportivo Herradura y Rivas Fútbol Club se enfrentarán para sacar al campeón de esta Copa. Estar con nosotros este año, estamos haciendo un esfuerzo muy bonito, la Copa Chirripo 2024 se rejuveneció, digamos por decirlo así, ha habido cosas interesantes desde el arranque y que más que este año, por ejemplo vamos a contar con Canal 14 en la transmisión de la Copa. Esta gran final promete estar cargada de emociones. Hoy por hoy es la Copa más longeva, 17 años y esperemos en Dios que todo lo que hemos venido haciendo nos permita vivir más años, porque cada día se vuelve más exigente, los equipos, la gente se vuelve más exigente, los torneos se vuelven más exigentes y no solo en organización, sino en competición, a nivel de premiaciones, de organización, de muchas cosas. Y bueno, yo creo que nosotros le hemos dado una cara nueva este año a la Copa y ha sido muy bien recibida por toda la gente. Además de los partidos por el tercer cupo y la gran final, este mismo domingo 25 se realizará una Copa Infantil. Vamos a hacer una Copa Infantil con cuatro equipos, vamos a tener a UDI Cajón, la Academia Fútbol de Zapriza, el Proyecto Rivas y a Defit Pedregoso. Vamos a tener una Copa Infantil de la categoría U13 y esperemos que tengamos un... De hecho vamos a tener un buen nivel, porque los chiquitos andan a un buen nivel también, verdad, entonces es una actividad muy bonita y muy amena todo el domingo de la mañana. Viva la final de la Copa Chirripo con nosotros este domingo 25 de febrero desde las 6 de la tarde por TV Sur Pérez Celedón en señal abierta, sistemas de cable y plataformas digitales.